¡Hola amigos! Bienvenidos al nuevo video. Hoy vamos a probar dulces mexicanos. Amigos, no voy a estar solo. También tengo a unos invitados. Son Ismael y Mau. Y hoy vamos a probar dulces típicos del Día de México. Y hoy también nos vamos a poner un picotito. ¡Vamos! ¡Dan nuestros bigotes amigos! Los de la primera ronda van a ser estos. Le vamos a poner calificación de al 1 al 10. el 1 es que no nos gustó tanto y el 10 es que nos gustó mucho vamos a probarnos vamos allá pero vamos a probar la palanqueta la palanqueta mira este es de cacahuate y tiene dulcecito hay que partirlo pero probarlo también dos tres está bueno ahora lo más importante cuál es tu calificación 10 10 10 yo 9 y le doy un 8 porque está muy duro está buena el que sigue el dulce de leche vamos a partirlo para probarlo ya lo tenemos listo pero vamos a probarlo está suavecito amigos está suavecito y se deshació que tal te gusta si yo le pongo un 10 a mí no me gusta tanto yo un 6 me gusta yo le voy a poner un 9 la textura no me gusta vamos a probar los panes ahora vamos a probar los mazapanes este cabrelo con amor y cariño porque se pueden romper hay que partirlo para probarle un cachito todo vamos a poner el mazapán está bueno eh está muy bueno yo le doy un 10 si yo también le doy un 10 el mazapán está ahorita el mejor y bueno ¿a qué sabe? la pescura es sabecito y budito si porque hay cachitos de cacahuate bueno ya está bueno vamos a ver el siguiente vamos al siguiente y van a hacer los heladitos así está bueno está bueno ¿qué tal? es como con hito de helado ¿cuál es tu calificación? ahora sí 10 10 10 órale yo le doy un 7 yo le doy un 8 es como bomboncito como bombon con barquillo está bueno ahora vamos a probar el que sigue el el que sigue alegría es alegría miren esta viene una de chocolate una con pepitas una con pasas y una que es como para que es con amaranto vamos a probar el que sigue alegría de chocolate con una cachita está un poquito dura pero está buena yo le doy un 2 no está bien no no ok le doy un 8 está buena pero esta un poco rara eso es lo que no veo un poquito rara a ver si con el sigue claro cual tiene el camote lo siento como con un papelito que no se rompa y que quita el papelito pero si este tambien hay que partirlo para probarlo ya quedo visto el corto por aqui 1,2,3 tiene el textura muy chistosa pero algún sabe bueno sabe bueno un 10 si un 10 ah bueno no me lo gusto mucho yo le doy un 3 por que? esta bueno pero bueno vamos con el que sigue y el que sigue es chile no cocada 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 naranja un pica claro hay que partirlo este es un dulce de coco hay que partirlo hay que partirlo esta pegado pachita ahora me voy a robar todo 1,2,3 no me gusto tanto calificación 1 1 1 1 segundo a mi eso me gusto mucho yo me doy un 9 si a mi también me gusto mucho igual un 9 esta bueno vamos con el que sigue ahora vamos con el segundo plato y vamos a comenzar con las pepitorias pepitorias que son obleas que tienen pepitas arriba y parece un taco parece un taco están peladas con dulcecito si vamos a partirlas para comernos un cachito es un tirángulo usted a probarlo bueno 1,2,3 esta buena le doy un 7 yo un 8 le doy un 8 pero 8 ok, si supo como quieres probar probar cuáles el siguiente los 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 aparte no son no son yo lo que si que pecan en el rojo gustan el tamarito arrancale un cachito mas chiquito 1,2,3 probarlo un 8 un 8 yo le doy un 9 un 8 igual esta bueno pasé tantita pausa porque me enchilé vidos nosotros también tuvimos tamarindos fuimos con unos tíos y nacen de un árbol como estaba el árbol muy grandotote muy grande hasta tuvimos que treparnos en una escalera si y como caían a mi me dieron un poco casi te caían del cielo si como si hubiera lluvia de tamarindos si miguelito miguelito ok ok si hay tres miguelitos así muy bien y 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 mi top 3 es la alegría luego la cocada y el mazapán el mazapán un top 3 bueno amigos hasta aquí llegó el video mandenme sus fotos a mi Instagram y a mi Facebook de como comen sus dulcecitos sí de como comen sus dulcecitos en sus casitas y también de como van a celebrar el 15 de septiembre sí y nos mandan un videito o un tiktok ándale también pueden enviarte a tu tiktok saludos a todas las maestras bye viva México woooo